¿Qué tal mi gente? Los saluda su amigo Jesús Payán En Corrales Vamos a sentarnos una rolita que yo creo que nos queda a muchos nos queda Ahí vamos Y yo nací con la fortuna de no ser acaudalado Mi ranchito y lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo en el norte porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso, aunque alcance a un perosor En verdad me gusta el oro, pero no desprecio el pobre Lo que más hasta valoro, las ventajas de ser pobre Cuando no tienes sobra, no hay amor interesado Ni problema con la hacienda, que hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo, es el tan afortunado Y yo nací con la fortuna de no ser acaudalado Rando la oreja, los cuento a quien confianza Escucha a un güey que se queja, que la plata no le alcanza En lugar de cambiar duro, se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso, mucho menos conformista